Ahora va a Inglés Mirror. No lo voy a jugar con Reyes, creo que es uno de los pocos matchups en los que jugar con Reyes es un trolleo. Al Sensei le cae bien Luenti, no me cae mal. O sea, yo troleo mucho con el tema pero no tengo nada en contra de Luenti. Alguna temporada que sí que me tilteaba un poco, estaba un poco traviesillo. Con los Manners Wololo y jugaba muy rata pero... Realmente no tengo nada en su contra. Vale, me la he jugado muchísimo aquí para escotear y me ha salido mal. Tenía esperanzas de encontrar todas las ovejas de detrás. Bueno mira, los estamos aquí. En inglés abuser. Esta partida me interesa bastante. Pero Inglés Mirror yo te he visto que lo ganan muchísimo, ¿no? O no. Prácticamente casi todos los inglés contra inglés que te he visto los han ganado. Bueno, pero supongo que te refieres porque juega en inglés, no simplemente. Puesto de Nemesis del Sensei está entre Luenti y Bi precisamente me cae bastante bien. Pasó lo que pasó en su día, ¿no? Pero... A mí no me cae mal Bi. O sea que suena Bad Bunny, madre mía. ¿Suena Bad Bunny o qué era esto? 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 A Inglés Aggresivo le gana a Inglés WTC. Eh... Depende mucho del spawn creo. Tiene muy buen spawn pero WTC igual. Voy a hacer WTC por eso. Voy a hacer como 4 o 5 Lombo y luego WTC. Igual me refiero más que todo a ver conocerles cosas. Ah, ok, sí, sí. Ok, ok. Aunque ya sabes que yo, ni siquiera yo respeto a mis propios billorders, o sea. Blue es el más pro de todos los pros, estoy atando a sus rivales que sabe cómo scoutean. Bueno... ¿Esto lo había scouteado ya? Creo que sí, ¿no? Tendría que haber ido a esta esquina yo, fuck. Bueno, lo han controlado bastante en su veja, pero tampoco pasa nada. Generación de los ancianos. Joven, tío. En verdad... Haise creo que es un año más joven que yo, pero en verdad yo le veo y... En actitud tiene como cien años, o sea. Realmente sí que... Vamos a matar a la oveja esta. Vale, tengo que hacer... Voy a hacer cinco... Arqueros. Porque con... A ver, con cuatro solo le puede matar al rey también, pero con cinco ya no puede ni acercarse a los arqueros. Ojo, una oveja. Ojo, una oveja. Ojo, una oveja. Vale. ¿Cuántos darnets salía el rey? ¿15 o 20? Creo que son 20, ¿no? O 30. No está bien... investigador. ¿Ahora pilla suficiente madera para expandir o qué? ¡URO! ¡URO! No había pillado suficiente, estaba cogiendo por ahí atrás, lo que pasa es que la va a coger igualmente, vamos a intentar molestarle el oro que no mete al centro urbano ahí, le denegamos el oro. Me he cogido más piedra a la cuesta, a quien me pareceré. ¿Ya? Bueno, vamos a denegarle el oro sin más. A ver, es normal, ¿no?, que lo haga más rápido que yo, pero no me lo esperaba tan 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 rápido. Voy a hacer un jinete. Esto es muy bueno para mí, cada jinete es. Demasiado caro, ¿no?, te retrasan todo mucho, yo creo. ¡No, no me gustó! Ya, son. Estas, commanded. Okay, es un jaf. Me interese. ¿Está bien? Cerro. ¿Para? ¿Puutas? ¡Los. Se me soporta el alto y sabe que estoy ahí. ¡Suscríbete al canal! Voy a coger los ciervos, me parece. Normalmente no voy a ciervos con English, pero creo que aquí lo tengo muy fácil. No para vollear así y coger menos de gratis. Vale, es FC también por su parte. Bueno, es FC también. Es que sea muy muy rápido, ¿no? Pero que va a castigar también. Como me entre por aquí en este momento me salgo de la partida. Vale, pues encierros. ¡Suscríbete al canal! 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 No se me cancelan la carretera. Es que creo que me voy a estar subiendo antes. La carretera no es tan importante, ¿no? Cuando estás en full granjas. Voy a cancelar y subiendo antes. Voy a cancelar y subo a los telerantes. La intentaría meter delante, pero la voy a meter un poco por detrás aquí. Más que nada porque tengo las granjas y el oro ahí. He subido delante que yo, tío. Supongo que habrá subido también con torre blanca. Pues no sé si realmente me ha rentado mucho haber salido con este distintivo. En plan, el daño que le hice al principio, creo que fue el mínimo. Lo más importante ahora es que no coja reliquias. A ver si le veo el monasterio. Tío, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ah. No. 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 No se ha visto dónde está el monasterio. O sea que seguramente va a ir a por las del centro. No. 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, vale, ahora he cogido esta ahí. ¿Cómo fuiste yo en tanto? La verdad me ha creado mal yo, pero... Por eso me sorprende verlos. ¿Cómo fuiste yo en tanto? ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Se dice esto es mejor otra tienes? Ah, ya ha perdido demasiada por eso... Igualmente, es posible que esté por detrás, pero parece que eso no ha sido bueno para él. Tiene la policía, parece que tiene una economía tan mejor que la... No es posible que esté mejor y no lo salga. ¡Peroz un golpe! ¡Peroz un golpe! ¡Peroz un golpe! ¡Peroz un golpe! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pero esval killed al canal! Yo creo que no Aveyou... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No sé por qué no está cogiendo lugares sagrados, ¿no? O sea... Ahora voy a cambiar yo, hombre de arma. No sé por qué no está cogiendo alguien. No sé por qué no está enfriado. No sé por qué no está enfriado. No sé por qué no está paralizado. ¡Suscríbete! 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 De hecho, también podría haber ido a Jigetes. También he intentado presionar con... Hacerle daño económico, ¿no? Con Jigetes, porque su economía debe ser una locura. Pero bueno. Más o menos ha aguantado. Tengo el artillero manual. Este tío sigue spammeando hombre de arma. Esto voy a cambiar al lombo, güey, ahora me parece. Lombo hombre de arma voy a hacer. ¡Está llevado aún y confío! Lo único malo de esos es que no tengo ninguna mejora de rango, pero bueno. A ver si puedo, sobre todo, hacer un raid con hombre de arco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh my god. Oh my god. Lord se me ha olvidado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No quedan más sordos, no, ya solo estoy aquí. Me quedé muy por detrás, aún así la he remontado bien en late, eso es buena señal. Para que yo remonte una partida en late quiere decir que va bien la cosa. Me quedo detrás por Billordel, creo que es mejor lo que ha hecho él, simplemente en inglés mi error. Ah, pues el H no es verdad, ¿quién sería? Ya, seguramente o CSOH, si tiene que ser CSOH, no, yo creo, no creo que sea lo anti. Uff, ¿cuánto ha durado esto, tío? 40. Me quedé muy por detrás, en verdad. Vale, a ver que os leo un poco, está muy concentrado, la verdad no he leído nada. Siempre que juego con mis arqueritos me salen con caballos. De hecho... Bueno, no sé si él podría haber hecho jinetes, es que me voleé muy rápido con piedra, pero yo seguro que tendría que haber hecho jinetes. Antes de hacer la transición a hombre de arma y después de hacer los artilleros, tenía que hacer jinetes, creo. Para reidear un poco. Le he dejado la economía intacta a toda la partida. Le he ganado porque yo creo que en late él no sabía tampoco mucho. Niños cristianos están jugando este Nintendo. Ojo, hater de Ortiz. Muchísimas gracias por los 10 meses, tío. Thank you, thank you. Qué pereza jugar rey. Pero es que da la sensación de que es mucho mejor, ¿eh? Es que un caballero gratis. Además, el hecho de que no tienes que picar madera casi. O no tienes que gastar madera cuando subes. Entonces, pones 5 a madera y luego el resto a piedra y expandes rapidísimo. La granjita es para adelante, sí. Pero de todas formas, yo creo que en su base tenía también un montón. Yo creo que su problema es que ha hecho demasiada granja, ¿no? Debía tener como 80 en granja, yo creo, este tío. Me parece que es excesivo. Esta partida demuestra que defensa mejor que ataque en high level, sí. También, vamos a ver. También depende de cómo hagas el ataque y cómo hagas la defensa, ¿no? El tío se estampó con todo su ejército aquí en un choke point con 10 artilleros manuales, yo matándole todo. Pero sí, en verdad. En high level renta más defender. Ahora toca a tomar, ojo de ir con tomar, no sé. Sale vivo en plan de sneaky, decía Hinder de Vortex. ¿Qué pasa? Bucefalo, muy buenas. ¿No te recomiendas mirar para cuando no tienes mucha idea de cómo jugar ciertos viernes? Si intenta encontrar alguna partida, más que AB4 World en algún stream, ¿no? Si se ha jugado alguna. En A4 World lo bueno que tienes es que tienes un buscador, ¿no? De partidas por macho. Y si encuentras alguna y alguien la extrema, pues ya está, ¿no? El late se basa en saber mover el asedio, saber ridear también, en qué zona focalizarte y meter la defensa estática y demás.